El Mundo de Linda Hola, bienvenidos al Mundo de Linda. El día de hoy les traigo una receta deliciosa y lo más importante es sin horno. Les voy a enseñar a hacer unas deliciosas papas rellenas de pastor con queso sin horno. Bueno, esos son los ingredientes para nuestra receta y ya mis papas están listas para sacarles el relleno. Linda, ¿y cómo cocino las papas? En una olla le pones agua, sal al gusto y le vamos a poner las especias que ustedes gusten. Sal, cilantro, cebollita y una vez que estén cocidas y ya estén frías procedemos a sacarles el centro. A este puré lo vamos a mezclar con una taza de leche con mantequilla para que quede cremoso, suavecito y sea más fácil triturarlo y que nos dé esta consistencia. Una vez que el puré ya está, le vamos a agregar especies a las que ustedes gusten. Yo le estoy poniendo en este caso un poquito de perejil, ustedes le pueden poner cilantro o cebollín deshidratado. Le agregamos crema, crema de leche, si no tienen le pueden sustituir por yogur natural, también le da un... es para que quede más cremoso nuestro puré. Le agregamos, en este caso yo le estoy poniendo pastor, que es una carne típica mexicana, ustedes le pueden poner carne asada, atún, lo que ustedes quieran ponerle a este puré. Lo vamos a revolver muy bien y un truco para que quede mucho más delicioso es agregarle queso. ¿Cuál queso? Queso el que se derrite, que se funde, para que nos dé esas consistencias que queremos de las papas. Acuérdense que todo ya está cocinado. Bueno, una vez que revolvemos nuestro puré, vamos a utilizar papel aluminio y vamos a rellenar nuestras papas con el puré de papa que previamente preparamos. Una vez que rellenemos nuestras papitas, vamos a doblarlas. Aquí les pongo más quesito. Esto es opcional, si ustedes quieren, pues lo pueden obviar, pero le da un sabor más espectacular a nuestras papas. Vamos a doblar como un tamalito nuestras papas. De esta forma es más fácil voltearlas por una cara y por la otra. Mira, la idea es ponerlo 7 minutos por ese lado, luego lo giramos y 7 minutos por el otro. Ustedes dirán, linda, ¿y por qué esta papa está envuelta de frente? Porque se la rellené de forma diferente. Tiene otra carne adentro. Entonces, bueno, después de que pasaron 7 minutos por un lado y por el otro, las abrimos y van a quedar así de deliciosas. Las puedes acompañar con verduras, con ensaladas y están riquísimas y fáciles de hacer. Y sin horno.